Hola a todos y todas. En este vídeo, que va a ser un poco más largo de lo habitual, ya os lo aviso, os quiero explicar cómo pesco OptiRum, OptiRam, como lo queráis llamar, con mucho viento y corriente. También cómo hago yo para usar eggies que no son específicos de TipRum, añadiendo un pequeño peso extra. Os iré mostrando durante el vídeo los eggies que he estado usando esta temporada pasada y también alguna novedad que me ha llegado recientemente. También los primeros calamares que he pescado este año 2021. Así que espero que os guste. ¡Dentro vídeo! ¡Suscríbete al canal! Aquí estamos. Ahora os explico cómo pesco yo cuando tengo mucha corriente, mucho viento y por lo tanto mucha deriva. Bien, aquí estamos. Voy a empezar por recordaros un par de vídeos que hay anteriores a este. El primero, donde explico cómo pesco a TipRum con calma total, vamos, como si estuviésemos fondeados, una mezcla entre egging y TipRum. Ahí os dejo el enlace y el segundo de esta serie en la que ya explico el TipRum de forma más tradicional y también os digo los lugares más adecuados. Si no los habéis visto, clicar en esos enlaces que os he dejado. ¡Suscríbete! Creo que se escucha perfectamente el viento que hace este día, lo que dificulta mucho la pesca a TipRum, pero se puede hacer. Si os vais fijando, tengo la popa pues dirigida cara al viento, ¿vale? Y lo que voy haciendo es, una vez que va bajando legging, voy corrigiendo la deriva embragando marcha atrás, siempre con la popa en dirección al viento. Os fijáis ahora, estoy corrigiendo la posición del motor, girándolo, para volver a encarar la popa hacia el viento y embragar atrás para corregir también la posición del egging y situarlo en la vertical del barco. Si no, el egging se nos alejaría muy rápido y no notamos cómo llegamos a tocar el fondo, ¿vale? Por eso voy corrigiendo la posición del barco embragando atrás para situar el egging otra vez sobre la vertical del barco sin tener que dejar salir mucho hilo y que se aleje demasiado del barco y así perder la sensibilidad necesaria que nos hace falta para pescar a TipRum. Cuando recuperamos la vertical o incluso pasamos el egging un poco hacia la prueba, volvemos a dejar caer el egging al fondo hasta que la línea veamos que para de descender. Una vez llegamos al fondo, los jegs reglamentarios y dejamos que el egging se vaya separando lentamente de la embarcación por la popa. Cuando nos parezca que podemos perder la conexión con el egging, la sensibilidad, embragamos atrás pero siempre manteniendo la tensión. Ahora mismo estoy embragado atrás pero tengo tensión en la línea con el egging, ¿vale? Y está embragado atrás. Lo que pasa es que hacía mucho viento ese día. Por lo dicho, corregimos, ¡ay! Mira, un toque. Corregimos la deriva como si fuese un ancla de capa con el motor pero siempre manteniendo la tensión con el egging. Y fijaros, el egging está un poco levantado y mira, ahí está la ubicada, ¿vale? Ahí traemos. Lo que os digo, aunque estemos embragados atrás, siempre tenemos que mantener la tensión con el egging. Fijaros, mira, yo ahora tengo que desembragar porque se me metía la línea debajo de la embarcación, debajo del motor, ¿vale? Lo que os digo, tensión aunque estemos embragando atrás. Cualquier toquecito con la caña adecuada, una caña de tiburú, nos hará detectar cualquier toque de calamar. Esto sería perfecto de hacerlo si tuviese un motor eléctrico, ¿vale? Un motor eléctrico de los que usan, por ejemplo, cuando pescan a los bases o que ya tienen muchos pescadores deportivos para pescar también en el mar y hacer como si fueran anclas de capa para pescar a jigging y pescar a spinning sin tanta deriva. Bueno, aquí estamos otra vez. Repitimos la operación. Estamos bajando el egging. Cuando veo que a media agua ya se ha separado mucho de la embarcación, embrago atrás, corrijo la popa, la pongo dirección al viento y embrago atrás, ¿vale? Para que el egging quede más vertical. El egging sigue descendiendo y aquí, pues mira, aquí me va a pasar lo siguiente. Estoy pendiente de la cámara, del motor, bajando el egging y os veis ahí ya tenía la línea destensada. Pensé que llegara al fondo, recojo y veis, es un calamar. No había llegado ni al fondo y ya estaba enganchado. Es que los egging estés de Gimaro son unas máquinas. Ya os digo yo que este SX para ti, RUN, son mis favoritos. Vas a explicaros ahora cómo añado algún peso extra a eggs que no son específicos de Tip Room. Bien, os enseño ahora una serie de eggings de la marca GUNCRAFT. Unos eggings que a mí me gustan mucho, son muy pescadores y que yo suelo usar sin ningún tipo de lastre hasta los 15 metros de profundidad. Y aunque no son eggings diseñados para pescar específicamente a Tip Room, como los seguimaruneo que tanto me gustan, sí se pueden usar en más profundidad metiéndole unos pequeños lastres, como os enseño ahora. Para pescar con este tipo de eggings en más profundidad a Tip Room, podemos usar este tipo de plomos tipo pera a modo de lo que llaman técnicamente sinkers. Este concretamente que os enseño pesa unos 20 gramos. Yo a estos plomos les pongo una anilla abierta, a ver si se enfoca y lo veis. Sí, creo que se ve, ¿no? Esa anillita pequeña que va, pues yo la engancho directamente al egging. Iría enganchada ahí, como veis, y esto hace que el egging baje más rápido, tenga más velocidad de hundimiento, lo que nos facilita la pesca en más profundidad. En contra de este tipo de plomos o sinkers, pues que la caída del egging pasa de bajar pescando a unos 45 grados aproximadamente a bajar casi en vertical, con que la eficacia de la pesca en la caída, pues se pierde mucho, ¿vale? Pero una vez que trancemos la línea en el fondo, el egging queda en perfecto equilibrio y se pesca. Bien, como veis, ahí estoy pescando con el egging lastrado, con el plomito de 20 gramos que os enseñé antes. Y la técnica, ya veis que no varía, es la misma. Estos eggs de Guncraft que os voy enseñando son de tamaño 3,5, que es el que a mí más me gusta para pescar a tiproom. Son de hundimiento normal y de hundimiento rápido. Los voy usando indistintamente porque con el sinker como lastre, no influye mucho la velocidad original de hundimiento del egging, porque ya hemos modificado su equilibrado lastrándolos. Deciros que también hay unas máscaras plomadas que se ponen en las cabezas de los egging y quedan fijadas a estas. Y son también para lastrar los egging, para pescar a tiproom. Seguramente estas máscaras, yo no las he probado, funcionen mejor que los plomos que os estoy enseñando, porque estos plomos hacen un poquito de péndulo y siempre, pues cuando damos los eggs, puede influir en la nivelación o en el equilibrado del egging. Pero como digo, no las he probado. Mirad, esta caja de plomos la uso cuando solo necesito muy poquito peso para afinar. Van desde un gramo, dos gramos, tres gramos y medio, hasta cinco gramos, ¿vale? Y los uso, como digo, cuando necesito nada más que un extra de peso ligerito para tener la sensibilidad que necesito en el egging. Como veis, llevan un tubito en el centro, perforado, y lo que hago es pasar la línea del bajo por dentro del tubo. O sea que el plomo va suelto y libre por la línea. Os enseño ahora cómo iría, ¿vale? Lo pongo de esta forma, imaginaros que ahí está el egging atado a la línea del bajo y el plomo corre por la línea del bajo de esta forma. Y arriba, abajo, va libre. Es una buena forma de aumentar el peso que necesitemos para ajustar la sensibilidad en la profundidad que queramos, ¿vale? Un día que hay un pelín de corriente más de lo necesario, pero el egging no le hace falta lastrar mucho, pues yo uso este plomito extra. También os puede servir esta opción para los que pescáis a egging desde puertos o desde costa, para obtener ese peso extra que os permita lanzar un poco más a donde queráis llegar. Y al ser un plomo que corre libre por el bajo de línea, no influye mucho en el equilibrado del egging durante la caída. Este tipo de plomitos que corren libres por la línea del bajo son muy útiles y también los uso incluso para los eggings que ya son específicos de tip. Me gustan porque no hace falta mucho plomo a veces para afinar lo suficiente y tener el tacto necesario para saber si llegamos al fondo o simplemente subir la velocidad de descenso del egging un pelín. Mirad, estos tres eggings que os voy a enseñar ahora son mis favoritos para tip. Son los Seguimaru Neo de Breden. Este que os enseño concretamente es el modelo Ultra Deep de 30 gramos. Posiblemente por la estética no nos parezcan unos eggings muy bonitos, parecen vastos por lo gran plomo que tienen, pero es esto precisamente lo que marca la diferencia una vez están en el agua. El efecto quilla de este plomo lo que consigue es situar el egging rápidamente de cara a la corriente y darle una gran estabilidad en la caída. Es lo que marca gran diferencia con otros eggings. Aguín lo que elede es monter en planaario. Passa mucho. Passa mucho. DescarLa花. Asixtla. Ap comercializando los gremanos. Ap inspire. ¿Os acordáis cuando os dije que es muy importante tener una caña específica para esta modalidad de Tip Room? Pues aquí tenéis un claro ejemplo. Estáis viendo cómo trabaja la caña un calamar algo complicado. La punta de esta caña, al ser Solid Tip maciza, tiene mucha elasticidad. Y esto ayuda a amortiguar los sifonazos del calamar. Y que este tampoco se desgarre cuando viene por solo un tentáculo, que es cuando más complicado es de sacarlos y que no los perdamos. Si os fijáis, solo he aflojado el freno una vez el calamar estaba arriba. Este ya es un calamar bonito, de cierto porte, y la caña lo ha sacado por solo un tentáculo a la perfección. No se ha desgarrado y había muchas posibilidades de que esto pasase. Mirad, este modelo de Guimaru, al que tenía muchas ganas para pescar en más profundidad, pesa 46 gramos. Fijaros qué pedazo de plomaco tiene. Bueno, pues ese plomo es la clave de su éxito. Una de las dificultades que encuentro yo para pescar a Tip Room es cuando nos vamos a mucha profundidad. Fijaros qué diferencia del modelo de 30 al de 46. Bien, pues con este modelo de 46 gramos he podido comprobar que puede ir a pescar a Tip Room a mucha profundidad. Lo he probado en 45 metros, pero estoy seguro de que se puede probar hasta 60 metros e incluso más. Este modelo lo he podido probar hace muy pocos días, ahora en enero. Lo tengo desde diciembre, pero los temporales no me han dejado usarlos, ¿vale? Os digo que he podido comprobar que el descenso es muy rápido. ¿Qué tiene? Que baja casi en vertical, ¿vale? No baja como otros éxitos en casi 45 grados o de esa forma. Baja muy vertical, pero no baja como un palo. Lo que me he fijado es que baja como haciendo un colobreo, ¿vale? Haciendo como unas S tipo rapala. Algo que me extrañó. No sé cómo es capaz de hacer eso un éxito. Y también os digo, pesa bastante, por lo tanto, los golpes de Jerk deben de ser algo más suaves y más cortos, porque si no, se nos puede liar la corona en el bajo de línea. Y si le damos un Jerk a algo fuerte, es sencillo de que la corona de Leggy se nos quede enganchada en el bajo de línea. Deciros una vez más que yo uso un trenzado de diámetro entre P08 y P06 para hacer tip-room. Y el bajo de fluorocarbono que uso normalmente es del 0,26. Os aseguro que es una auténtica gozada pescar los calamares así. Nunca los había pescado de esta forma hasta hace un par de años y creo que me he quedado enganchado de por vida ya. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues otro bonito calamar, pescada tip-room, con ese Egi de Egi Maru de 46 gramacos. Bien, este último que os enseño es otro Egi Maru Neo en tamaño 2,5. Este pesa 44 gramos. Creo que es muy buena opción para pescar cuando tenemos mucha profundidad, como el de antes, y también para pescar en zonas de menos profundidad cuando tengamos mucha corriente o viento. Este, repito, tiene 44 gramos. Bueno, ya solo comentaros que la temporada de calamares para mí aquí en el Cantábrico, desde embarcación, está terminada. Los calamares en esta época ya están muy apáticos, acaban de desovar, vamos, que no tienen muchas ganas de juerga y no hay muchos, la verdad. Por lo que doy por finalizada la temporada, ya es esta la primera vez que salgo a pescar calamares en enero. Nunca lo había hecho antes, la verdad, pero tenía muchas ganas de probar estos Egi nuevos que os he enseñado y que me habían llegado en diciembre, pero los temporales no me han dejado probarlos hasta ahora, hasta hace unos pocos días. Ya veis, las pruebas fueron buenas, calamares salieron, los Egi funcionan como yo pensaba y creo que van a ser una buena opción para la temporada que viene. Este vídeo cierra la serie de tres de cómo yo pesco calamares a Tip Room. Lo explico a mi manera, ¿vale? Espero, sinceramente, que os haya gustado. Si es así, que os suscribáis a mi canal y, si tenéis alguna duda, la dejéis en los comentarios. ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.